Damasco, la capital de Siria, según algunos es el corazón del arabismo. Este es un pueblo orgulloso de su pasado milenario. Un país que durante mucho tiempo ha estado representado por un hombre muy controvertido, Afed al-Assad, al que ha sustituido hace tres años su hijo Bashar. La intervención norteamericana en el vecino Irak ha trastornado profundamente a la sociedad siria. Señalados con el dedo por la administración Bush, los sirios, sobre todo los jóvenes, se hacen preguntas y se preocupan. En este nuevo oriente medio que quieren remodelar los americanos, ¿podrá seguir Siria siendo dueña de su futuro? ¿Después de Irak, Siria? Estos son Ahmed, de 30 años y Narima, de 25. Los dos son estudiantes de cuarto curso de filosofía en la Universidad de Damasco. Ahmed es originario de Alepo, en el noroeste, y Narima es oriunda del este del país. Él es musulmán sunita y ella es drusa, pero de hecho ninguno de los dos es practicante. Igual que todos los jóvenes sirios, Ahmed y Narima han vivido con angustia y cólera los sucesos que les han ocurrido a sus vecinos iraquíes. Ellos no apreciaban a Saddam Hussein, pero aprecian todavía menos a la América de Bush. La política norteamericana de hoy es repugnante, es una vergüenza. Y no solo para nosotros, los países árabes, sino también para el mundo entero. Están empujando a los pueblos a la desesperación. Están a punto de rehabilitar la ley de la jungla, que la humanidad se ha esforzado tanto en superar. La intervención norteamericana en Irak ha consagrado a los Estados Unidos como la superpotencia mundial y ahora ellos dominan el mundo. Es una catástrofe ver el mundo así en manos de un solo país, los Estados Unidos. Yo tengo más un sentimiento de repugnancia que de rabia por la situación actual. Los Estados Unidos tienen una actitud como si hubiera llegado el fin del mundo, como si para ellos la historia se hubiera acabado ahora mismo. A partir de ahora, ellos dominarán el mundo y propagarán esa idea a través de la globalización. Pero para mí, la globalización no es más que americanización. Por supuesto, están los sucesos del 11 de septiembre. Pero se trató de una reacción. Y yo creo que esa reacción se va a multiplicar a partir de ahora. De forma parecida a Ahmed y a Narima, los jóvenes sirios están a la vez indignados y preocupados. Echan la culpa a los Estados Unidos, por supuesto, pero también culpan, aunque no lo digan de forma tan espontánea, a los países árabes y a sus regímenes de otros tiempos, que son incapaces de responder a las necesidades de sus pueblos. Pero apenas creen en las promesas americanas de favorecer a través de Irak un auténtico impulso democrático en el Oriente Medio. Los Estados Unidos definen la democracia según su conveniencia. Yo me pregunto dónde estaba la democracia cuando el régimen iraquí masacraba a miles de personas o cuando los americanos suministraban el armamento químico a Irak para aniquilar a millares de kurdos. ¿Qué hacía en los Estados Unidos cuando Ransfeld observaba desde su helicóptero las matanzas de los chiítas del sur de Irak, la masacre de 180.000 personas? La democracia es como un traje que los americanos cortan y obligan a vestir a los diferentes regímenes según la talla que creen que tiene cada uno de esos regímenes. Por otro lado, los países árabes que rodean a Israel, debido al conflicto árabe-israelí, no han podido crear instituciones capaces de implantar la democracia. Pero Israel vive en estado de guerra desde hace 50 años y, sin embargo, cuenta con instituciones democráticas. Tras la derrota de 1967, la derrota contra Israel, los militares se hicieron con el poder y todos los esfuerzos de progreso, de modernización, todos, se dedicaron al ejército. Y todo se hizo únicamente a través de los militares, según una óptica estrictamente militar. Siria e Irak, dos países vecinos, dos sistemas comparables. Una misma familia en el poder desde hace décadas y un mismo partido, el partido Baas, de esencia laica y socialista que lo controla todo. Un poco a la manera del partido comunista en la Unión Soviética de antaño. Durante 30 años, Afet al-Assad sujetó a Siria con mano de hierro. Tras su muerte en junio de 2000, le sucedió su hijo Bashar. Médico oftalmólogo formado en Gran Bretaña, Bashar intenta no sin dificultad de reformar el país, a menudo luchando en contra de la vieja guardia del partido Baas, aferrada a sus poderes y privilegios. Madid Aglalá es un miembro influyente del partido Baas. Dirige el Baas, el diario del partido. Es un hombre muy cercano al presidente Bashar al-Assad. Es un burócrata de la nueva generación. Hay diferencias fundamentales entre el partido Baas sirio y el partido Baas iraquí. Cada uno tiene su propio enfoque ideológico. En 1966, hubo una gran diferencia entre nuestros dos partidos. Nosotros queremos la participación del pueblo en el poder, la participación de todas las fuerzas políticas, dentro del marco del multipartidismo. En Siria, la representación se produce a través de los partidos políticos. Tenemos ocho partidos y todos constituyen un mismo frente. Esta es la diferencia, ya que los iraquíes forman una coalición, y así no hay ninguna competición entre ellos. Madid Aglalá tiene el arte de presentar la democracia en versión siria. Desde luego que hay ocho partidos políticos en Siria, dos de ellos comunistas, pero todos están a las órdenes del poder. Aquí la oposición no tiene derecho de ciudadanía, y el ciudadano no tiene el derecho a expresarse abiertamente. Desde 1966, Siria vive bajo el estado de excepción. Siria vive en una situación difícil, dado que está en estado de guerra. Nuestro enemigo israelita está a 40 kilómetros de Damasco, y además en todos los países árabes, se da la situación del estado de excepción. Es un estado de excepción que permite muchas cosas, sobre todo amordazar a todos los que se aventuran a criticar al régimen. Michel Quiló, que es escritor, sabe algo de eso. Fue encarcelado varias veces bajo el gobierno de Afed Al-Assad, y es uno de los firmantes de una carta que pide la abolición del estado de excepción. El estado de excepción significa para el ciudadano sirio la prohibición de cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, para que se reúnan cinco personas es necesario contar con un permiso de los servicios de seguridad. Y esos servicios pueden entrar en la casa de cualquier familia, en cualquier momento, y arrestarlos si son más de cinco personas. El estado de excepción ha aniquilado toda la vida política en este país. Una pequeña reunión de amigos en casa de Ahmed. En Damasco las distracciones son escasas, y estos estudiantes jóvenes no cuentan con medios para frecuentar los cafés y los restaurantes de moda de la capital siria. Y además, para hablar de política, es conveniente estar al abrigo de oídos indiscretos. Durante nuestra estancia en Siria, pudimos trabajar libremente, sin que nos pusiesen escoltas y sin que nos vigilaran. Las cosas han cambiado mucho desde hace tres años, desde la llegada al poder de Bashar al-Assad. Aunque cuando se plantean ciertos temas, a la gente todavía le cuesta mucho trabajo hablar. Aunque es cierto que hoy en día hay una cierta apertura, hay que tener en cuenta que hay muchas cosas acumuladas. Dentro de cada uno de nosotros hay un sensor. Incluso con la apertura tenemos miedo al castigo. Es bien sabido que han castigado severamente a muchas personas por el simple hecho de haber expresado su opinión. Por eso, la gente tiene miedo. Es natural. ¿Conoces a alguien de tu entorno que esté preocupado? Sí, conozco muchos. El ejemplo más cercano es mi padre. Mi padre estuvo encarcelado durante 18 años, dos meses y unos días, a causa de sus opiniones políticas. Es cuestión de educación. Hemos crecido en este ambiente. Es posible que hoy día ya no existan esas personas que informaban sobre la gente. Eso tiene tendencia a desaparecer. Bueno, relativamente. Pero para nosotros, en nuestro interior, siempre hay un policía presente. Por supuesto, cada uno reacciona en función de su personalidad, pero eso hace que nos cueste trabajo expresarnos. En mi opinión, es una situación común a todos los países árabes. En todas partes, la gente le da la espalda a la acción política. Hemos excluido al pueblo de la política, considerando que la política debía ser responsabilidad de una élite. Lo que estamos viviendo actualmente es el resultado de toda esa situación. El Ministerio de Información, que es igualmente la sede del diario Al-Baas. Madhid Aqlalá está en plena entrevista telefónica con una televisión árabe. El tema de la conversación es la situación en Palestina. ¿Las televisiones le hacen a menudo entrevistas? Sí, todas las semanas. ¿Se las hace al Yashira? Sí, cada dos días, más o menos. Y también la BBC, la británica, la BBC en árabe, y muchas otras televisiones. ¿Es usted la voz de Siria? No, no, yo soy solo la voz de mí mismo. Yo no soy responsable de nada. Yo hablo como un hombre corriente. Consejo de redacción con los directores de departamento. La víspera, el presidente Bashar al-Assad ha concedido una larga entrevista a una televisión árabe y ha respondido indirectamente a la carta de los intelectuales sirios que pedían más libertad y más democracia. El presidente sirio ha declarado que está de acuerdo con el punto de vista de los intelectuales. Para el director de el-Bahas, todo esto forma parte de un proceso que se ha iniciado ya hace mucho tiempo. La apertura se inició después del IX Congreso del partido-Bahas, que se celebró el 17 de julio de 2000. Hace tres años. ¿Después de la llegada al poder de Bashar? No, no, fue antes de Bashar. Una semana antes de la desaparición de Afed al-Assad. El Congreso del partido estaba programado para esa fecha y el partido la mantuvo a pesar de la muerte del presidente. Las resoluciones finales de ese Congreso hablaban de cosas todavía más importantes que las que se mencionaban en la petición. Creamos los círculos de debate. Creamos aquello que se llamó la primavera de Damasco. Y todo aquello ocurrió mucho antes de la intervención de los Estados Unidos en Irak. Pero la primavera de Damasco no duró y se terminó con una oleada de arrestos. No, no, pero si la primavera de Damasco continúa. Entonces hubo algunos elementos que estaban en contacto con extranjeros y algunos incluso se pusieron en contacto con el embajador americano y tuvieron una reunión con él. Por eso fueron arrestados, juzgados y condenados por tribunales civiles. Para el director del Baas, todos los problemas que sufre hoy Siria vienen del conflicto árabe-israelí. Al contrario de los egipcios y los jordanos, los sirios no han llegado a ningún acuerdo de paz con Israel. El problema clave entre los dos países son los Altos del Golán. Los Altos del Golán son muy importantes para Siria porque son una parte de nuestro territorio que fue ocupada durante la guerra de 1967. Israel la ocupó por la fuerza. Actualmente el problema es que la orilla este del lago Tiberiades, que es territorio sirio, se lo quiere apropiar Israel, aprovechando los acuerdos de paz. Pero por supuesto Siria no lo puede aceptar porque ese es territorio nuestro. Siria quiere que se ponga fin a la ocupación israelí de los Altos del Golán. Pero no se trata solo del problema del lago Tiberiades. Hay que poner fin a la ocupación de toda la región de los Altos del Golán porque son una tierra siria. Nos dirigimos a los Altos del Golán. Hemos conseguido permiso para llevar con nosotros a Ahmed y a Narima. Nos acompaña un representante del Ministerio de Información. Esta es una zona militar, ya que las dos terceras partes de los Altos del Golán están ocupadas por Israel. Ahmed y Narima descubren el pueblo de Magdal-Sham. Es una población drusa, la más cercana a los Altos del Golán anexionados por Israel. De los 150.000 sirios que vivían en esta zona en 1967, hubo 30.000 que no tuvieron tiempo de huir. Hace 30 años que los cascos azules de la ONU se desplegaron aquí con la única misión de observar. El día de nuestra visita hicieron su aparición los helicópteros israelíes. Al otro lado de esta montaña está el sur del Líbano. Estoy muy conmovida porque esta tierra es nuestra y hoy pertenece a otro país. Estoy triste, muy triste. Estoy muy emocionado y sobre todo estoy muy sorprendido por la belleza de esta tierra. El hecho de perder una parte de tu tierra siempre es un drama. Al ver todo esto pienso en todo lo que nos une a una tierra a nivel de cultura, de historia, de pueblo. Sí, la verdad es que me pongo muy triste cuando pienso en todo esto. Los dos jóvenes sienten la misma emoción en Kunetra. Antes de retirarse de la ciudad en 1967, las tropas israelitas destruyeron todas las casas con bulldozers y dinamita. Los sirios han dejado la ciudad en el mismo estado en que se la encontraron. Es una ciudad fantasma desde hace 30 años. Hoy día, Siria se encuentra arrinconada entre Israel y los americanos que ocupan Irak. ¿Eso os preocupa? Por supuesto. Y nuestra preocupación ha aumentado. Está claro, se ve con total claridad que los Estados Unidos han empezado a modificar el plano de esta región. El problema ya no es Palestina ni el sur del Líbano. El problema ya no es ni siquiera Irak. Hay una redefinición de las políticas regionales. Están creando un nuevo Oriente Medio y quieren que Israel se convierta en el centro económico, intelectual y político de esta nueva región. La presencia norteamericana en Irak representa el comienzo de un nuevo mapa geopolítico de la región. La ley de la jungla se ha empezado a imponer en la política mundial y eso me parece muy preocupante para nosotros, los árabes. Pero esa presencia americana es igual de preocupante para la seguridad del mundo. Israel es el protegido de los Estados Unidos. Es el representante de los intereses americanos en la región. Es una superpotencia regional y todo eso es muy preocupante. Regresamos a Damasco con sus seis millones de habitantes, la tercera parte de la población total del país. A pesar de los sucesos de Irak y de la situación en Palestina, aquí no se siente ninguna tensión ni preocupación. Más bien, se percibe una cierta alegría de vivir. Desde hace milenios, musulmanes, cristianos, brusos, curtos y arahuitas conviven aquí sin problemas. Y no hace mucho tiempo lo mismo ocurría con la importante comunidad judía de Siria. Siria es uno de los pocos países árabes que no tiene problemas con el fundamentalismo musulmán. O mejor dicho, que ya no los tiene. A finales de los años 60, el país sufrió una oleada de atentados criminales debido a los hermanos musulmanes. Afed al-Assad arregló el problema a su manera, con un baño de sangre. Murieron más de 30.000 personas. A partir de entonces, todas las escuelas coránicas están estrechamente vigiladas. Los sunitas sirios preconizan un islam moderado y tolerante, como Salah Kuftaró, hijo del gran mufti de Siria y director de la principal escuela coránica privada de Damasco, el Instituto Heke Akma Kuftaró, que condena claramente a los que incitan a matar en nombre del islam. El islam nos empuja a condenar las acciones de este tipo que afectan a los civiles. Un hombre no puede matar a otro hombre porque eso es un crimen que debe resolver la justicia. Asesinar a personas inocentes, eso no lo dice el islam. Eso no está en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestra ética moral. Eso es extremismo, que es un fenómeno muy peligroso. ¡Suscríbete! 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 En la Universidad de Damasco reina un ambiente muy relajado. Estamos en junio, el mes de los exámenes. Tal y como nos explicaron Ahmed y Narima, la gran mayoría de estos jóvenes no se interesa apenas por los problemas políticos. Su gran preocupación, por no decir la única, es encontrar un empleo. Amal, de 25 años, es estudiante de periodismo. Su amigo Husein, de 24 años, estudia en la escuela de odontología. Los dos pertenecen a la clase más bien acomodada de la sociedad siria, cuyos hijos se preocupan sobre todo por el éxito social y el futuro profesional. Lo que yo siento, como joven, es que estamos completamente perdidos. No sabemos lo que vamos a hacer en el futuro, después de acabar la universidad. No sabemos si vamos a encontrar trabajo. Nuestro futuro se presenta muy difícil. El gran problema para nosotros es el paro. Y si encuentras un trabajo, el sueldo no es suficiente para poder vivir como es debido. Los jóvenes sirios están muy preocupados por encontrar un empleo que les dé dinero suficiente para poder comprarse un coche y casarse. Estos argumentos se escuchan muy a menudo en Siria. A menos que se sea hijo o hija de los altos cargos del partido Ba'az o que se pertenezca a una de las familias ricas del país, a menos que se sea uno de estos jóvenes a los que uno se encuentra por la noche en los cafés de moda y en las discotecas, resulta muy difícil construirse un futuro digno de ese nombre. En un país en el que la corrupción está generalizada, las probabilidades de triunfar son muy escasas para aquellos que no tienen ni relaciones ni fortuna. Volvemos a reunirnos con el director del diario El Ba'az en su magnífico Mercedes Conchófer. Le preguntamos si es cierto, como dice mucha gente, que en Siria para triunfar en la vida conviene tener el carné del partido Ba'az. Como ustedes saben, el partido Ba'az es muy poderoso en Siria. Por supuesto que hay gente que se afilian a él por oportunismo y eso es normal. Pero el partido cuenta con 2.800.000 afiliados y no todos ellos tienen coche ni puestos importantes. Así que debería haber muchos muy decepcionados, ¿no le parece? Y además, permítame que le diga una cosa, en nuestro país los ministerios más importantes están ocupados por personas que no pertenecen al partido Ba'az. El presidente Basar tiene muchas ideas para el país, pero no las puede llevar todas a cabo de un día a otro. Es un proceso largo que requiere tiempo, etapas. Los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana. Lo esencial es tener una visión de conjunto y proceder paso a paso. Madhid Akh Lala nos ha querido llevar a estas antiguas casas de Damasco transformadas en restaurantes. Nosotros le hablamos de la vieja guardia que rodea al presidente Basar, de los que durante 30 años se han ganado poderes y privilegios en el entorno de Afet al-Assad y que hoy impedirían cualquier tipo de cambio. Verá, no existe una vieja guardia de personas. Yo más bien diría que hay una vieja guardia a nivel de ideas. Cada cambio se encuentra con impedimentos y obstáculos y eso es normal, pero no son las personas las que ponen trabas a los cambios. sí, es cierto que hay obstáculos, pero no todos los que ocupan puestos de responsabilidad y tienen mayor edad son contrarios al progreso. Y puede que los intereses de ciertos jóvenes que ocupan cargos de responsabilidad no coincidan del todo con los cambios. Siria, su país, está minado por la corrupción. Dígame, ¿cómo se puede combatir esa corrupción? La corrupción en Siria es un problema real, pero no se puede combatir la corrupción sustituyendo a un individuo por otro. Si se pone a una persona en el puesto de otra dentro del mismo sistema, eso no sirve para nada. Hay que reformarlo todo. Nosotros no queremos ponerlo todo patas arriba como hicieron los antiguos países socialistas. Nosotros queremos hacer las cosas etapa por etapa. No queremos una conmoción total que llevaría al caos. No lo podemos arreglar todo en tres años. Ya ha habido bastantes cambios, pero no lo podemos hacer todo al mismo tiempo. El aumento de la tensión vinculada al conflicto entre Israel y Palestina había permitido a los caciques del régimen baasista poner fin a la primavera de Damasco. La presencia de los americanos en Irak y el relanzamiento del proceso de paz en Palestina obliga hoy al partido baas sirio a evolucionar o a conocer la misma suerte que sus hermanos y enemigos iraquíes. de la misma suerte de las amigas y el relanzamiento